... Vamos a hablar con Ramiro Geber, que es abogado y es co-presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de CABA. Ramiro, acá en la vuelta te saluda en Radio Rebelde. ¿Cómo estás? Buenos días a todos y todas. Muy bien. Este, ha dormido en calle Lavalle. Criatura de 3, 5, 7 y 9 años. La semana pasada, cuando fue el tema de la tormenta... Ella estaba con sus cuatro hijos, sí, perdón. Ella estaba con sus cuatro hijos. La semana pasada, cuando fue el tema de la tormenta, ustedes recorreran el temporal de esos dos o tres días... Y ella era con la tormenta muy fuerte, sí. Sí, subió muy fuerte. Ella estaba generalmente, digamos, coadita en piezas que alquila, sí, para parar. Que la van, digamos, la van echando, en relación a que no puede llegar a descubrir el tema de los alquileres. Y estaba necesariamente una situación de calle. Y están los edificios esos que la reta nunca termina de asignar. Ahí en la Villa 31, y para guardarse del agua, sí, digamos, entra a un departamento que estaba vacío, sí. Como para guardarse, con solamente un colchón y la ropa de los chicos. Dos días después, un día y medio después, se presenta la función del gobierno de la ciudad. Ella, aparentemente del IBC, que ya había iniciado un trámite en noviembre del 2019, porque estaba cohabitando en el año 2017, debajo de autopista, y le correspondería, como es un barrio que se radica dentro del 31, no más que se traslada, no se radica, le correspondía, digamos, aplicar para un departamento de esos núcleos habitacionales. Aplicar el año 2019, hay un número de expediente iniciado en el 962, que todavía no está resuelto. Bueno, dentro de esos departamentos, para guardarse de la lluvia, vienen estos funcionarios, toman conocimiento que el expediente administrativo, está parado, y que están en causas o casos irregulares, para resolver, que desde el octubre y septiembre del año pasado, y nada pasa. Y bueno, le dicen que le van a dar solución, y qué sé yo. A la noche, jueves, ese mismo jueves, 14, a eso de las 23.30 horas, se encuentra en un operativo de la policía de la ciudad, donde patean puertas, donde rompen vidrios, donde le pegan a Belén, adelante de sus cuatro hijos, de los menores de edad. La llevan detenida, en función del tema de una causa presunta de usurpación. La Fiscalía 12 la libera, entendiendo el estado de necesidad, y salta un pedido de captura del Tribunal Oral Criminal Número 3, donde dice que ella no se había presentado a una comparecencia que tenía que hacer en el tribunal. Cuando uno toma conocimiento con el tema del expediente, todas las citaciones fueron a domicilios de la Villa 21, cuando ella en todo momento dio, porque se confundió al elaborar la notificación, ponían manzanatal, casa tal, Villa 21 punto retiro, y la Villa 21 quedan barracas. Hasta que se da en cuenta un oficial de policía, un notificador, dice, no, acá dice, en la Villa 21 existe esta casa, pero acá dice retiro, y retiro no es esta comuna. El juzgado, el tribunal, viendo ese informe, dice, advirtiéndole el error, el 12 de marzo del 2020, advirtiéndole el error material involuntario, si te sé, a María Belén Guevara, en Manzana, acá, al casa tal, Villa 31, como que rectifica. Le llega, a los efectos de que se presente, el 20 de marzo del 2020. Genial. El 20 de, le llega la notificación, correcta, el domicilio correcto, pero el 20 de marzo del 2020, el señor presidente de la República, el doctor Alberto Fernández, decretó el aislamiento social preventivo obligatorio. Nadie podía seguir en la calle, porque a partir de las cero horas del día 20 del 3 del 2020, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, decretó, en la Corte de la Nación, judicial de manera electrónica, porque hasta el día de hoy, todo el mundo, paréntesis aparte, hablan todo de la presencialidad escolar, pero parece que la presencialidad judicial, de eso no se habla, no sabemos por qué. Eso, paréntesis aparte, bueno, era imposible cumplimiento, porque el 20 del 3 ya estaba el tema del acto. Cuando se renueve la actividad judicial de manera electrónica, no es que la vuelvan a citar al domicilio, o llaman al defensor oficial en ese momento, o hacen algún tipo de gestión como para chequear los teléfonos celulares y comunicarse con ella y sanjar el tema de esta situación, sino que es todo lo contrario. Lo único que hacen es, habiéndose las citadas para entrar a las oportunidades en todo el domicilio de la Villa 21, cosa que no correspondía, porque yo nunca le he dado a esos domicilios, y en la Villa 31, se declara la realidad y se decretan las carturas. Quiere decir que esto fue explicado en una solicitud, un pedido de descarcelación, presentado el día 20, y rechazado el día 21. Y ahora, digamos, pese a que Belén siempre estuvo a derecho, porque la única situación que les llevó era el cumplimiento imposible, está detenida en este momento en el marco de un penal de Seiza, aislada por 15 días por el tema de las razones de COVID en ingresos, no pudiendo sostener o ser parte del armado de la asistencia de sus cuatro hijos menor de edad, lo que es peor aún. Incluso cuando hicimos el tema de la solicitud del pedido de descarcelación, la familia firmó que la recibiría en un departamento que tiene en X lugar, que tiene una pizza para darle con sus hijos y que tiene también un baño para brindarle, porque hay un departamento amplio. Y tampoco le dieron ni siquiera la consideración de la posibilidad de tener una libertad ahí. Con lo cual, digamos, Belén está encerrada, aislada, en el penal de Seiza, sin poder recibir visita alguna, durante los próximos 15 días o hasta que la Cámara de Calzación resuelva, no dé sala y resuelva el tema del recurso. ¿Se entendió? Ramiro, ¿qué tal Carlos te saluda? Clarísimo lo que contás. A ver, para que quede claro esta bestialidad que han cometido. ¿La llevan presa a Seiza por rebeldía? O sea, la rebeldía como la que conocimos con el caso de Stornelli. Esa rebeldía. Sí, claro. El fiscal está en este momento en una situación compleja. Estuvo en rebeldía, pero va a ser libertad. Pero una mujer villera y pobre, por la misma causa que el fiscal está en libertad, está presa. ¿Sí? Y el problema de todo esto, ¿sabes cuál es? Es que está presa por ser pobre. Porque el basamento que tienen los jueces como para resolver toda esta historia es que no tiene un domicilio. Y no tiene un domicilio porque a todo el mundo se le brindó que vivía en el Bajo Autopista del 2017 la posibilidad de tener el domicilio del departamento y a ella con cuatro chicos se le deneó esa posibilidad hasta este momento. Entonces, por un lado el Estado no le da lo que le corresponde por derecho y por otro lado la criminaliza por el derecho que no le reconoce. ¿Se entiende? Sí, es una vergüenza. Y además todo esto empezó por una lluvia, una tormenta tremenda en el marco de una pandemia y de una familia que estaba viviendo en la calle y tratándose de tapar de la lluvia. Es todo terrible. Con cuatro chicos menores de edad. Tres, cinco, siete y nueve años. Ramiro, ¿los chicos qué pasó? ¿Cómo están? ¿Dónde están? Ahora están con la familia, con el papá. Pero la cuestión es esta. El Estado le vulnera el derecho que le corresponde a sostenible el tema de la vivienda que por ley 61.29 le corresponde y no lo otorga y después la judicializa por no tener un domicilio en donde llega el tema de las notificaciones. Domicilios y todos los domicilios que la notifican eran domicilios que eran digamos que nunca habían sido por ella por esto de la confusión que notifica en la Villa 21 más de notificar en la Villa 31 y cuando la notifica en la Villa 31 hay una situación de cumplimiento imposible porque está de la pandemia. Muy claro. ¿Cómo sigue esto? ¿Vos qué es lo que bueno está el recurso ese y estás esperando el recurso ese? A ver Nahuel te voy a dar una primicia para tu programa ¿sí? Hace dos horas me acaba de llegar la notificación de concesión del recurso de casación ¿sí? al sistema que tenemos los abogados ¿sí? del Poder de Judicial de la Nación por lo menos tenemos las posibilidades que nos dieron ¿sí? de que nos conseguieron el tema del recurso lo consigue ahora lo que tienen que hacer es derivar en forma electrónica el tema del expediente a la Cámara de la Casación para que se designen este una sala te quiero decir que el próximo miércoles o sea mañana ¿sí? a las 10 de la mañana más de 106 organizaciones este y referentes de organismos de derechos humanos nos vamos a ir al obelisco ¿sí? a hacer una conferencia de prensa y una marcha a los tribunales a las 11 y media de la mañana pidiendo la libertad entre otros quienes están ¿sí? además de la de la Asamblea Permanente por Derechos Humanos que soy su co-presidente en la Ciudad de Buenos Aires ¿sí? está el CERPAJ está Norita Cortiños ¿sí? está UTE está ATE digamos hay distintos hay 906 organizaciones ¿sí? que están pidiendo la libertad de Belén y en este momento elaborando Micus Curiae como una forma de presentación ante el tribunal solicitando la libertad de Belén Amiro Aguer abogado de Belén y co-presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de CABA te agradecemos estos minutos y bueno seguimos en contacto para lo que quieran bueno muchísimas gracias y siempre ustedes están les agradecemos el espacio que nos dan para poder comunicar la barbaridad de este poder judicial que criminaliza a los pobres y favorece a los ricos muchísimas gracias 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 por ver el video.